Perdón que lo diga, pero cualquiera que sepa que va a lidiar con miurca, tiene que tener la seguridad, es como alejar con un pendejo, güey. El pendejo te va a bajar a su nivel. Tú, con toda tu teórica y todos tus conocimientos y todos tus speech, no la vas a elevar, ¿eh? No vas a elevar una vieja del nivel de miurca, cabrón. Miurca te va a bajar, como lo hizo con Marifer Centeno, al infierno de la mierda. Eso fue lo que pasó. Cuando ya el anuncio es, va a estar la mujer escándalo, y yo he dicho de ella, y ella antes de estar conmigo enfrente y ponerme las nalgas y decirme, en calidad de cosas oeces, ya me había dicho algo a nivel público, no me siento con ella. Pero es tan mierda lo que le está diciendo esta mujer a ella, que lo poquito inteligente que pudo haber dicho en su momento Marifer, se va a la mierda. Es lo que les digo, ¿por qué te pones a alejar con un pendejo? El pendejo te va a mandar al inframundo. A mí la primera nalgada, la primera nalga que me pasa por el filo de mi cara, la vieja cabrona, me lo arro. A mí una pinche vieja naca, como niurca, ¿eh? A mí no me pasa por mi cara las nalgas. Empezando por ahí. Ya deja tú todo lo que le digo después. A mí la vieja no me pasa las nalgas por aquí. Es infinidad. ¿Ok? Y entonces cuando una vieja te está amenazando con las nalgas, me diría con el hocico, te paras y te largas, carajo. Cierto, 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 cierto.